¿Cómo anda la banda? Espero que estén muy bien. Estos últimos días se ha hecho un poco complicado hacer videos porque no hay muchos temas para hablar. Recién empezó el clausura, falta para la sudamericana, falta para las eliminatorias, pero si hay un tema acá rondeando por las redes sociales es el tema de los contratos. Hay jugadores en el fútbol uruguayo que este mismo diciembre 31 van a terminar su enlace con sus respectivos clubes. Me voy a enfocar por supuesto en Peñarón y Nacional que ambos dos tienen tres jugadores cada uno que son importantes para la institución, que acaban contratos y que de momento a día de hoy, insisto, 16 de septiembre de 2021 no se sabe si renovarán o no. Así que si les gusta este video, yo sé que les encanta este tipo de videos, me dejan un buen like a ver si llegamos a 300, sería una muy buena cifra y un comentario apoyando o criticando como ustedes prefieran el canal. Voy a empezar con Peñarón y voy a empezar con una de sus figuras, Walter Gargano. A ver, cuando pensamos en Walter Gargano pensamos automáticamente en Peñarón. Sin él este equipo de la Riena no funcionaría igual, es un jugador que sabe manejar muy bien los tiempos, que maneja muy bien el balón. A mí me parece de lo mejor en su posición en el fútbol uruguayo y siempre que está al 100% ha rendido como se debe. Un jugador que evidentemente ha jugado en Europa, ha jugado en la selección uruguaya y se nota. A pesar de su veteranía en cuanto a edad y demás, Peñarón tiene intenciones de renovarlo. Es lógico. Yo voy a dar mi opinión y también voy a decir lo que yo pienso que va a hacer la institución porque es algo más lógico, algo más concreto. Desde mi punto de vista, si fuera, dependiera de mí, yo a Gargano lo renovaría por lo menos un año más en su jugador que ha rendido muy bien. Es un jugador único en el fútbol uruguayo. Y ya Peñarón incluso ha intentado contratar algún que otro jugador para reemplazarlo, entre comillas, para buscar un sustituto y no le han salido bien ninguno. Entonces es lógico que Peñarón insista e insista para renovarlo. Veremos con el tema del sueldo si se le baja, si no, si es de un año, si es de seis meses, si es de más. Eso se verá, si es a rendimiento, lo cual dudo. Pero Gargano va a seguir en Peñarón 100% seguro. A menos que pase una catástrofe y decida retirarse o demás, Gargano y Peñarón continuarán de la mano por un tiempito más. Ariel Nahuel Pan, este sí un poquito más polémico, es de público conocimiento su sueldo. Sabemos que es un jugador que cobra muchísimo en Peñarón, que le ha costado muchísimo dinero al conjunto Mirasol. Pero eso sí, es un jugador que viene con cierta polémica, sienta incertidumbre. Desde su comienzo está glorificado de cierta manera por ese gol antenacional en el Clásico del año pasado. Pero también han tenido bastantes altibajos, rendimientos buenos, rendimientos malos, momentos en los que no contaba para el director técnico, entraba poquito y no hacía mucho. Y otros momentos incluso que con un poquito más de minutos nos dimos cuenta que es un jugador que puede llegar a rendir. Es un jugador bastante interesante. Muchos dicen, bueno, si se rebaja el sueldo 3, 4 veces, yo creo que es buena contratación. Pero yo no estoy de acuerdo con esa gente y voy a explicar por qué. Ahora mismo Peñarón tiene a Agustín Álvarez Martínez, a Rubén Bentancur y a Ariel Lago El Pan como los nueve de su plantel. El hecho de que Agustín Álvarez Martínez se vaya en diciembre es casi inminente. Seguramente el juvenil de Peñarón va a tener salida al fútbol exterior por su nivel, por lo que ha estado demostrando. Por lo tanto, es muy muy probable que Peñarón quede con Ariel Lago El Pan y Rubén Bentancur. Yo creo que Ariel Lago El Pan, por su forma de jugar, por su edad, por su físico, no está a la altura de ser el nueve titular de Peñarón. No es un jugador que se adapta además muy bien al juego de la Riera. Por lo tanto, eso lo descarto. Y Rubén Bentancur no sabemos todavía si realmente tiene el nivel para ser titular en Peñarón, para ser el nueve referencia de este equipo. Entonces me va a pensar que Peñarón, una de las cosas que va a tener en este próximo mercado de fichajes es la contratación de un nueve, de un tipo con cierta jerarquía, de cierto nivel, que sepa acostumbrarse a este juego. Y en ese caso, y si contrataría Peñarón a ese nueve, si lograría hacerlo, Ariel Lago El Pan quedaría como tercer nueve, con muy pocas oportunidades y muy poco que dar. Entonces es muy complicado. Si se llega a concretar eso, es muy complicado que Ariel Lago El Pan continúe en la institución. Y si no, de repente, con una muy buena baja salarial, puede continuar ahí como una pieza más terciar. Puede llegar a ser por rendimiento, puede llegar a ser por amor, por comodidad en el país y demás. Además, veremos, yo en lo personal, si es así como les digo el tema del nueve, no le renovaría. Si veo que se complica un poco, sí le daría un contrato más bajo, más acorde a su rendimiento. Por último, otro de los más importantes, otro de los que más suena, Agustín Canovio, quien está en Peñarol a préstamo. Recordamos que viene de Phoenix, pero Peñarol tiene la intención, ya les digo yo, de comprar parte de su ficha. Es evidente que es un jugador que a día de hoy está en el mejor momento de su carrera, que está demostrando que tiene futuro, que tiene capacidad para mucho más y veremos qué termina ocurriendo. Peñarol tiene todas las intenciones de comprar su ficha, de hablar con la agencia ahí que maneja al jugador y comprarle cierta parte de la ficha para pensando en el futuro. Así que seguramente en estos días, en estos meses, veremos esa noticia en el Club Mirasol, pero todo indica que Agustín Canovio va a continuar siendo jugador de Peñarol. La pregunta en realidad estaría en si se venderá o no. Y la realidad es que eso todavía no se sabe. Si el jugador sigue jugando así, sigue demostrando cómo lo está haciendo, estoy seguro que Peñarol va a comprar su ficha para en el futuro, días después, semanas después, venderlo y sacar buen dinero por él. Si no, si Peñarol tendría más un poquitito las ganas de quedárselo, seguramente continúe en la institución y por lo menos por un añito más. Vamos a cruzar el charco, vamos a hablar un poquitito de Nacional y tenemos que comenzar con Armando Méndez, es un jugador que también puede ser polémico, que también ha tenido rendimientos altibajos, como sabemos ahora Nacional tiene a Gabriel y a Armando Méndez, en su momento rendía bien, pero para mí siempre tuvo dudas. Es un jugador que ha sido regular, que por momentos peca mucho en la defensa, si es verdad que Gabriel está dejando mucho que desear y a día de hoy seguro que será el lateral derecho titular, pero como dije yo en videos pasados, para mí Nacional tenía que dar un salto de calidad en esa posición. En el último mercado de fichaje no vimos al conjunto tricolor preguntar por laterales diestros, tampoco había muchos en el mercado, convengamos, pero sí es verdad que me parece que ahí tiene que dar un poquito más de salto. Armando Méndez, si bien cumple y lo hace de buena manera por momentos, hay que ver si realmente es lo que quiere Ligüera, ya vimos que no contaba mucho para él en su etapa pasada, ahora estamos viendo a ver qué tal, ahora cuando vuelva y demás, pero todo indica igual que Nacional lo va a terminar renovando. Desde mi punto de vista no sé, sinceramente no sé si le renovaría o no, pero Nacional lo va a terminar renovando porque tenés un jugador de la casa que normalmente te cumple, que ha rendido bien en algunos partidos importantes, así que Armando Méndez va a continuar siendo jugador de Nacional. No es así y no se sabe del tema Brian Ocampo, un jugador que había tenido un rendimiento brutal al principio de este año, yendo incluso a la selección con merecimiento, pero que en estos últimos meses ha bajado un poquitito el rendimiento, nos tenía mal acostumbrados, es verdad, ha tenido muy muy buenos partidos en grandes actuaciones, pero ahora mismo ha bajado un poquitito el rendimiento. La realidad es que las intenciones de Nacional son claras, quiere renovar al jugador. Ha habido mucho debate entre los aficionados del Club Nacional de Fútbol del tema Ocampo, algunos piensan que debería renovar y después venderlo, Caso Neves por ejemplo, hay otros que piensan que no, que hay que dejarlo libre y que se vaya, y dejarle ese puesto a otros jugadores, y hay otros que lo quieren de por vida en el club. Yo opino que Nacional lo que va a terminar haciendo es renovarlo para venderlo, ya ha tenido alguna que otra oferta bastante interesante del exterior en estos últimos meses, de repente no ha convencido mucho, pero viendo cómo está el tema, yo creo que si Nacional lo renueva, seguramente puede sacar un par de milloncitos, 4 o 5 millones, seguramente puede sacar por el jugador, y es casi con certeza lo que va a terminar ocurriendo. Ocampo va a seguir en Nacional, lo van a renovar, pero si llega una oferta jugosa para el club, no va a haber dudas a la hora de aceptar o no. Ocampo renovará con Nacional, pero lo más probable es que le quede poco tiempo en el tricolor. Por último, y yo creo que el más grande, por así decirlo, el más importante de todos, y estamos hablando de Gonzalo Bergesio, el 9 de Nacional, el capitán de la institución, el goleador del siglo XXI, y también el goleador del campeonato uruguayo, un jugador que, desde mi punto de vista, es de los mejores que he visto en el campeonato uruguayo, un tipo que ha rendido muy muy bien en Nacional, que ha hecho goles de todos los colores, y que termina contrato en este diciembre. Se prendieron las alarmas en los aficionados tricolores, pero acá hay un tema, hay un tema bastante polémico. Por un lado, sabemos que Gonzalo Bergesio, nacido en Platense, Argentina, había prometido en algunas entrevistas, que él quería terminar su carrera jugando en primera división con Platense, es decir, en Argentina. Estamos hablando ya de un jugador de 37 años aproximadamente, un tipo que está al final de su carrera, se le nota a la hora del físico, y yo creo que es ahora o nunca. Si él realmente quiere volver a Platense, es este el momento, porque ya después, o Platense va a estar en otra actualidad, va a bajar en segunda división, y él tampoco va a estar con las ganas que tiene ahora, con la motivación que tiene ahora, para jugar al fútbol. Por lo tanto, no se sabe muy bien qué podría llegar a hacer. Eso sí, la otra opción es seguir renovando con Nacional, yo creo que sería un contrato de un año, y ya ahí se descartaría por completo su vida a Platense, y podría incluso continuar uno o dos años más en la entidad tricolor. Desde mi punto de vista, lo que va a pasar es esto que les puedo comentar, lo último, más allá de su amor por Platense y demás, sabe que acá en Nacional está cómodo, pelea por cosas más importantes, pelea por título, juega a Libertadores y demás, no sé si realmente se va a ir a un equipo de Argentina que pelea el descenso, donde no realmente puede llegar a tener su oportunidad, es un juego más físico, más rápido, donde le puede costar más. Para mí Gonzalo Bergesio va a renovar con Nacional, por lo menos por un año más, y ya después se verá, pero el 9 tricolor va a seguir vistiendo la casaca de Nacional, veremos por cuánto tiempo, pero seguramente luego de este diciembre. Me gustaría saber sus opiniones, abajo en los comentarios me pueden hablar de quiénes van a renovar, quiénes no, quiénes renovarían ustedes y a quiénes no, todo lo que quieran, abajo, así se forma un debate, que es lo que incentivamos acá en este canal. Espero que les haya gustado, no se olviden de su like, de su suscripción, y nos vemos por supuesto en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!